Pues welcome, welcome, bienvenidos al episodio especial de Liga Pokémon en Pokémon Stadium 2 Y os voy a poner un poquito en contexto, hace dos semanas hicimos un directo en el cual hicimos todos los gimnasios Teníamos un equipito de Pokémon, Pokémon Shinnies, que estuve pillando en la versión del Envoy, en el Pokémon Cristal Fuera de cámara he estado jugando al Pokémon Azul, como veis tengo ahí el cartucho Para pillar al Mew, etc, etc, así que espero tener mejor equipo en este episodio Igual los Shinnies se van un poquito a la P, en el sentido de que no son muy fuertes Ya sabéis que lo bonito pues tiene una pega, ¿no? Siempre Bueno, he estado también haciendo estadios fuera de cámara, porque esto no le interesa a nadie He estado pillando Pokémon prestados y demás, así que nada interesante, me he pasado las copas Me faltarían tres copas desafío, pero esto te pone en un equipo aleatorio y suerte, crack Así que no me interesa, imagino que no serán obligatorias para desbloquear las nubecitas que hay aquí abajo Que sería el combate contra el rival, cosa que no he llegado nunca en la vida Así que me haría ilusión llegar en esta ocasión, así que let's go Bueno, no sin antes enseñaros los resultados de las encuestas que hice en la sección de comunidad Vale, ahí puse un par de posts que estaban bastante interesantes Uno de ellos era este, que os preguntaba ¿Cuánto cuesta más el cartucho de Pokémon Stadium 2 original o el Zelda Tears of the Kingdom? Y hubo mucha gente, no sé si será por fanatismo, que respondió el Zelda Tears of the Kingdom Porque claro, está a 70 pavos, así que tendría sentido que estuviese, mejor dicho El precio equilibrado con el Pokémon Stadium 2 Y la respuesta, al final, pues es el Pokémon Stadium 2 ¿Por qué? Porque el Pokémon Stadium 2 se ha revalorizado Y en España se vendieron muy pocas copias, así que conseguir un Pokémon Stadium 2 es bastante rarete Así que el precio oscila entre los 100€ Y el Zelda Tears of the Kingdom con la monedita y todo en formato físico, 70€ Así que estaba reñida la cosa porque el Pokémon Stadium 2 se puede encontrar más barato Pero que sepáis que actualmente lo que vale más o menos son 100 pavos Vale, y la otra encuesta que os hice, bueno, que hice Es esta de aquí que os preguntaba ¿Con cuántos colos, perdón, empecéis a estar harto de buscar colos? Tanto en Zelda Tears of the Kingdom como en Breath of the Wild Y me ha sorprendido mucho que la mayoría de la gente con menos de 100 colos Ya empiezan a estar hasta las narices Yo estoy en el grupo de 300 o menos Porque ya con 200 o 300 colos ya empiezas a estar bastante harto de buscar colos Imagino que los que habéis votado menos de 800 es porque sois completistas Seguramente ha votado nada más que una persona Pero bueno, quien disfrute encontrando todos los colos Pues enhorabuena Vale, le damos un aplauso ¡Congratulations! Yo no voy a buscar todos los colos, me niego Porque cuando te empiecen a quedar, qué sé yo 50 colos, empieces a dar vueltas por ahí Y no los encuentras, no los encuentras Pues al final se extienden las horas del juego hasta el infinito Eso lo haces con guía o no lo haces, supongo Así que vamos al castillo de líderes del gimnasio Bueno, insisto, ya hemos hecho En la parte de los gimnasios Estuvo bastante complicado porque tenemos un equipo de Shinies Y los Shinies siempre son débiles Más débiles que un Pokémon normal entrenado a man Y aparte de eso, que los capturé, les hinché a caramelo raros Y siempre son más débiles Tengo aquí un grupo registrado, que es el que vamos a usar Y les he puesto objetos No sabía yo que se le podía poner objetos Desde el menú de selección de Pokémon Así que el juego te da ciertas vallas Pero luego ya si en el cartucho tienes restos O cinta Focus o cosas de esas Pues las puedes poner No tengo todos los objetos del juego de Pokémon Cristal Porque lo único que hice fue pasarme los gimnasios y ya está Y no profundizar en buscar objetos Siempre estoy con las mochilas llenas No sé qué pasaba en los juegos antiguos de Pokémon Que tenías muy poco espacio en la mochila Así que vamos con este equipo A ver qué tal Seguramente haya algún tipo de Pokémon que nos reviente a todo el equipo Alto mando Let's go Bueno, cuatro minutitos de introducción No está mal El Celebi, ¿por qué lo he puesto? Pues no lo sé Vale, este tiene tipo psíquico El Girafarig nos puede reventar Mewtwo, perfectamente Pero bueno, tenemos un Snorlax El Lugia tiene ataques de volador Pues vaya Ah, sí, tiene el Arochorro Messi Entonces, podríamos sacar Perfectamente al Machamp Diría que Machamp Mewtwo Mewtwo va a estar en todos los combates Snorlax Snorlax tiene puño trueno Y puño fuego Que no está mal Pero es que el Lugia tiene Aerochorro Para bajarnos al Executor estaría bien No tenemos Pokémon de fuego Bueno, sí, tenemos este Sacamos al Entei mejor que Lugia Porque nos vale contra dos Así que vamos a ver qué tal Espero que el audio del juego Se escuche mejor Porque en el directo Lo bajé un poquito de más Pokémon psíquicos Y saco yo un no de lucha Así soy Más que nada Por si saca al Girafarig O al Jinx Bueno, saca al Cadabra Como es obvio Como veis Tengo bastante más vida Que él Pero nos puede Wansotear Ya sabéis que los Pokémon psíquicos Estaban rotísimos En esta generación Así que voy a cambiar Vamos a sacar al Mewtwo Directamente Let's go Así que estoy grabando esto A modo de vídeo Porque ya hemos visto Lo que pasa en los directos El directo de Pokémon Stadium 2 Que hicimos la otra vez Nos pusieron Perdón El directo en amarillo Así de primeras Sin haber dicho palabrotas Ni nada Ah, va a cambiar de Pokémon Bueno, sería muy típico Nos lo han puesto en amarillo Le di instantáneamente A revisar Porque hay veces Que puedes tener suerte Y te lo revisan En una hora Y llevan Más de dos semanas En revisión Y sigue el vídeo En amarillo Así que Normal que la gente Se pire de YouTube O busque otras plataformas Bueno, le hemos medio reventado ¿No? Ah, bueno Raro me parecía Nos va a hacer bola sombra ¿Verdad? Le voy a tirar otro rayo Aunque en cuanto a defensa No creo que esté muy cheto Este Mewtwo Bueno, casi muerto No Bola sombra Esto nos puede reventar De hecho nos va a matar Ah, bueno Resistió Mewtwo era literalmente El mejor Pokémon De la primera generación Estaba chetísimo Y aquí pues cualquier Pokémon siniestro Te lo revienta Bueno, facilito Ahí está Eliminado Eliminado Creo que eran Los líderes de gimnasio Y luego podían luchar Contra Rojo ¿No? O Rojo salía Después del rival No, el rival Era lo último Exacto DSFDK Este también Tendrá ataques Siniestros Lo que sí me he dado cuenta Es que el paquete De texturas HD Nos aplica muy bien Nos va a quitar 100 de vida Tiniebla siempre pegaba El mismo daño Que nivel tiene Si tiene 100 Pues 100 A tomar por saco el pollo Ahora imagino Que me curaré O cambiaré De Pokémon Solo queda un Pokémon ¿Cuál será? Ah, el Cadabra ¿Cómo me voy a curar En su cara? Claro, para el Cadabra No tengo nada Puño Trueno O sea, es el típico Cadabra Que te dejan alquilar Porque las copas De nivel 50 Sí que es verdad Que te recomiendan Pillar al Cadabra Tenía Psíquico Y Puño Trueno También Pero bueno Le podemos reventar Fácilmente A no ser que nos paralice Está mamadísimo El Mewtwo Claro Es en modo fácil Pero Es la ventaja De haber entrenado En la versión De Red Boy Por cierto En el azul Me pillé a Blastoise De todas formas De todas formas Vuelvo e insisto Pokémon Todas las horas Que le quieras echar Es progresión De hecho Yo dejé los Pokémon Dejé la generación de Pokémon En la cuarta ¿Por qué? Porque ya se empezaban a pasar De B ¿Me entendéis? ¿No? Como que llevaba 400 o 500 horas Y había bichos Que no había ni visto Me acuerdo que me enseñaron El Spiritomb Que es un Pokémon Que solo aparecía Si llevabas Una piedra O una lápida O no sé qué Y no le tenía ni visto Llevaba como 500 horas Dije Vale Igual Ya se están pasando De B Con los bichos Porque claro A que ya no ponen En las portadas De los juegos El acte con todos Porque ya no te quieres Hacer con todos Ya dices Ostras Igual me vendría mejor Tocar césped Que hacerme con todos Vale Aquí tenemos que tirar De Mewtwo Porque hay mucho De tipo veneno Nos puede venir bien Luego Pues el resto Da igual Se la va Se la va a carrilear El Mewtwo Así que lo he dicho En estas Tres primeras generaciones Pues si estaba bien Te podías incluso Permitir Levear al 100 Varios Pokémon Distintos Porque claro También No había guías Por entonces Si la había Había física ¿No? Te comprabas el librito Que era la guía Y ahí mirabas los ataques Y mirabas los bichos Que te interesaban Pero si no tenías la guía No te quedaban más narices Que levear los bichos Y ver que aprende Ver a que nivel evoluciona También se cometían Se cometían muchos fails En el sentido De que Subía de nivel Y luego resulta que evolucionaba Si le equipas Una piedra Algunos objetos Específicos Y esas cosas Pues no se sabían Me acuerdo El Febas Por ejemplo Que evolucionaba Que evolucionaba Al Milotic Y tenías que Subirlo De nivel En una ruta Específica O con un objeto Ostras Este 500 de vida O tóxico No Claro Tóxico Y doble equipo Buena esa Que sería lo mismo Que tóxico Y protección Bueno Como veis Recuperación No debería tener Los Norlas Pero Preferí ponerle Recuperación De manera Ilícita A ponerle Descanso Bueno Yo creo que Le vamos a pegar Cero Vamos a fallar Todo Bueno Este era inmortal Ostras Y hago recuperación Soy heal Oh dios mio Tremendo fail Pensé que era golpe cuerpo Debería cambiar Oye Cuanto se puede mejorar La evasión En este videogame Debería hacer Explosión Como hacen Todos los electros Paralizado Le he quitado Media vida Puede ser Ya pero El veneno Es un problema Voy a cambiar ya Porque si no Me voy a reventar Vamos a ver Vamos a ver Si con el Entei Podemos hacer algo Un terremoto O algo así Estaría guapo No Rarete Rarete Que grande este tío Es que te pones En modo canegro Jugando a esto Entei Saini Oh que penita Bueno el Entei de vida No está mal Claro es legendario Dime que le pegas Maldita sea Otro Otro que No Otro envenenado Maldita sea Ah bueno A ver si le guan Soteo con esto No falles Eso es lo bueno Que falla El tóxico Así que La pregunta del día Sería ¿Cuál es vuestra Generación favorita De Pokémon Y por qué Las primeras O no Me ha envenenado Aquí habrá Continuaciones extra Como lo había En las copas Es decir Si Acabo el combate Con los tres Pokémon vivos Me dan una continuación Supondré que sí ¿No? Por cierto Saludito a los miembros Del canal Os podéis hacer miembro Que no cuesta tanto Puse un precio Incluso más barato Para la gente De Latam Que No se pueda permitir Tres dólares Pero he visto Que no funciona O sea El que quiera Apoyar Apoya Y quien no Pues Pues nada Y de hecho Las suscripciones En Youtube Son más baratas Que en Twitch Pero en Twitch Tenéis el tema Del Prime Esa es otra Que es como gratis Y ya estáis apoyando Como si estuvieseis Pagando una membresía ¿No? O una suscripción Pero bueno Quien quiera apoyar Que apoye Que todo es bienvenido Con que Lleguemos a una media De 20 suscriptores Ya estaría feliz Bueno Miembros En este caso Otro con Doble equipo No puede ser Oye Le tengo que pegar O sea No me puedo creer Que un Mewtwo Falle Que por cierto En la primera película De Pokémon En la de Mew y Mewtwo Mewtwo Tenía bola sombra Y todavía no había salido El Pokémon Plata Y el oro Curioso ¿No? Que en Japón Siempre van por delante Cuando Salió aquí El plata Y el oro En Japón Ya estaban sacando El cristal O sea Ya llevaba el oro Y el plata Un año En el mercado Vale Por fin Espero guansotearle Perfecto Es tipo volador Y roca O tierra Daño doble Así que perfecto ¿Qué le queda? Tengo a todo el equipo Envenenado Maldita sea Bueno Esto ya se me ha cargado Oh ¿Cómo se va a comer Un psíquico? El combate Está en falla De hecho Mewtwo Un buen Mewtwo Supera los 400 puntos De vida Pero este Como ha sido Capturado Por ahí En una hierba Y subido Con caramelos Raros Creo que El del Pokémon Azul Le puse Más PS Y todo eso Hay que chetarles Lo que pasaba Es que En la primera Generación Si que podías Darle más PS Carburante Y todo eso Estando a nivel 100 Pero ya en la segunda Creo que no Cuando superan Cierto nivel Ya no te deja Chetarles Con Con farmacia Producto de farmacia Ostras El Bruno No era De De la primera Generación También Porque me suena A ver Aquí Que podemos Hacer Creo que Voy a sacar Al Lugia Para que haya Un poquito De variedad Al Celebi Es que Podría sacar Muchas cosas Pero bueno Yo creo Que así Está bien El tercer Oponente Es Bruno ¿Cómo Soportará El retador El castigo De sus Pokémon De lucha? Let's go Lugia Garb No No Va un poquito Como muy lento La animación De sacar La pokebola Igual es porque Estoy renderizando Vídeo Ostras Debería haber sacado Al Machamp Que es tipo lucha Bueno Vamos así Da igual Vamos con Psíquico Claro Aquí si nos matan Volvemos a empezar ¿No? Golpecito suave Es que no sé Las stats Que tiene este Lugia Pero vamos Se ve que es bastante pocho No supera los 400 de vida Arochorro Arochorro Era como hiperrayo Que luego te tienes Que esperar un turno Esto no pega Gente Tremendo objeto No sabía que tenía yo Esa valla equipada Pero bueno Si viene al caso Ha sido un golpecito Dime que falla Esto no fallaba mucho En la Game Boy El puño mareo Está acertando Todas Los dos aguantan Con fuerza Bastante chill Alá Toma por saco Bruno Ahora me voy a recuperar La recuperación La recuperación Está cheta Es lo que hay Ostras Pues tiene bastante vida Para ser un Machamp Bueno Ahí se ve La decadencia De este Lugia ¿No? Que es Shiny Siempre tiene En los Shinies Debilidades A cambio A cambio de ser bonitos Pero vamos Que un Machamp Tenga más vida Que un Lugia Pues Ya me contaréis Esto cuánto quitaba Era como El otro ataque Ese que Te quita Ah El tinieblas Te quita Tantos puntos de salud Como nivel tiene Esto debería Reventarle Crítico Si no fuese crítico No lo mato No puede ser Te quedará El Herkros Que como tenga Megabuerno Nos revienta Estamos ante el último Pokémon Es una fiera batalla Otro crítico Suerte Bueno Ya hemos visto Un Herkros Que por cierto El Shiny es rosa Os podéis tragar La serie Que hicimos De Pokémon Púrpura Puede ser Si A ver Que se critica Mucho El Zelda Tears of the Kingdom De rendimiento Pero lo del Púrpura Y el Escarlata Fue un meme Eso si Que daba Vergüenza ajena No hay Continuaciones Extra O sea Si te matan Vuelves a empezar Esta nos va a Va a sacar Todos Los dragones Digo yo Ah no Ostras También es casualidad Todo siniestro Vale Vamos a sacar A Entei De primeras Luego Supongo Que Claro Aquí el Machamp No hace nada El pobre Celebi Tampoco Claro Lugia Tiene rayo Hielo Debería Tener Surf A que si Pues nada Snorlax Elegir de nuevo Primero Entei Snorlax Y Mewtwo Y Mewtwo En el peor de los casos Y ahora Y ahora El retador Se enfrenta A Morgana El último Miezo Morgana Será capaz El retador De acabar Con sus Pokémon De tipo Siniestro Y saborear La victoria Me estoy dando cuenta De que igual Perdemos Porque aquí Debería haber sacado Al Machamp Que tiene golpes Golpes de tipo Lucha Estoy pegando Con físico Porque este Entei Tiene más ataque físico Que especial Pero el Umbreon Tanquea Que flipas Rayo confuso Efectivamente De hecho Creo que Debería sacar Al Snorlax Continúa El Pokémon Se retira A su Pokémon Ah, que me ha dado Con psíquico Un Pokémon Un Pokémon Siniestro Que tiene psíquico Vale Golpe cuerpo ¿No? A ver si le paralizo Quitarnos A este Sería Un Un gran avance Este es el Pokémon Que iba a ser Un problema Más que nada Por no haber sacado Al Machamp O claro Si tiene psíquico Me hubiese reventado Al Machamp Atracción No fastidies Algo más Algo más Que me quieras echar Golpe cuerpo Zas Zas Pero Zas A lo A lo Biomutant ¿Cómo te voy a poner? ¿La atracción Dura para siempre O Solo unos cuantos turnos? Está tontoso Bueno Ya es como mucha cosa ¿No? Si cambio al Mewtwo Me va a hacer psíquico Y un rayito Yo creo que lo mata No parece que tenga Ataques siniestros Efectivo y Wanda Tendrá triturar Recuerdo en una copa Que me sacaron Un Un Hundoom Que tenía triturar Y te quitaba El 80% de vida Da igual el Pokémon Que sea Ah y no lo mato Bueno pues Vuelvo a la sombra Y a Mimir Habría que haberle puesto Los restos Ostras Al Al Minuto Bueno ese ataque Ha sido muy débil Está totalmente Confuso Igual me lo mata Poca broma Como me haga un crítico Vale Lo que tanquea Un Umbreon Madre mina El Espeón Era muy De tener ataque Abusivo Desbalanceado Y tenía poca defensa Pero el Umbreon Era lo contrario Pegaba poco Pero ostras Lo que tanquea Vale Es muy efectivo Porque es veneno También Vileplumazo Las animaciones De esta generación Molaban un huevo Las texturas HD Nos aplican muy bien Pero bueno Imagino que será Por la versión Del emulador Efectivamente Esto le reventaba Creo que ahora Se venía combate Contra rojo Creo Let's go Morgana Ahora 27 combates Más Ya veréis Alance Vale 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 Campeón Lance Pero no puedo Volver para atrás O sea que si nos matan Hay que hacer Los cuatro combates Estos Más luego Lance Más luego Entrenador rojo Supongo Que por cierto El anime De Pokémon Origins Estaba guapísimo Ahora voy a aprovechar Para subir vídeo Aquí estamos aquí De hecho Estaba chopeando Los santuarios Del Zelda Así que en eso Estamos ¿Cómo se llamaba El El santuario Será este Santuario De Esto lo vais a ver Pues seguramente Al final de mes Porque voy a poner Uno al día Tampoco es plan De subir 27 vídeos Al día Aunque es lo que Pretende YouTube Ya sabéis que YouTube Está intentando Competir Con Tik Tok Y ya sabéis Como son los Tik Tok De subir 7 vídeos Al día Y lo que pretende YouTube Es que hagamos eso Con los Shorts Y no gracias Pero es que Si no haces Shorts El alcance El alcance que pueda tener Tus vídeos Pues se ve afectado Y no te va a ver Ni el dato Los Shorts Son para hacer publicidad Tendría que hacer Algún tipo de Clickbait Tipo Mírate El vídeo entero O sea Dejar ahí Con el gusanillo Un vídeo A la mitad El que sea En plan Si quieres verlo Mira el comentario fijado Queda un poco Por saco Hacer ese tipo De De contenido La verdad A ver Digamos que estaba Programado Para el 25 Pues para el 26 Ahí lo tenéis Vale Esto ya se puede cerrar Let's go Ostras Ostras Lo que tiene este man ¿No? Bueno Vamos a empezar Por algo Sencillito Es que habría que sacar Al Machamp Algún día ¿No? Pero es que es muy lento Pero mira lo que pega Tú El Machamp 333 Y el Entei No le llega Ni a la suela De los zapatos Si saco al Mewtwo Va a sacar al Tiranita Hostia Y no tenemos Ataques de hielo Vamos a sacar Primera Lugia Mewtwo Y Machamp Diría yo Aunque si pierdo Cagamos El momento El momento Del último combate El oponente Flans Flans Me va a poner De un fino filipino Que flipas Así o más lento La pokebola Aerodactyl Va a cambiar Lo sabemos Todos Ahí va el ataque ¡Qué puntería! Ahí va el golpe ¡Es muy efectivo! Sí, pero no lo voy a quitar Ni mierdas Aquí da igual Lo que haga Con este Yo creo Me va a matar ¡Maldita sea! Lo tendría que haber reventado Me va a matar Me da igual He intentado recuperarme Pero va a ser que no Nada Se nos va la posibilidad De Tener el Lugia Para Luchar al Dragonite Si me lo saca Pero es que no hay No hay de otra Ahora me queda Un Pokémon de mierda Que es el Machamp Seguramente me mate A todos Como saca El Tiran y tal Ya está GG Va a cambiar Ah, terremoto Es más rápido Que el Mewtwo Vale, muy bien Ahí va el ataque El golpe Tenía efecto Tendría que haber sacado El Snorlax Bueno, pues este ahora va a tener 500 de defensa Con dos Pokémon Nos hará tóxico y protección Y ya está Y ya está Y ha ganado el combate Estoy pegando con hielo Pero esto no le va a hacer mucho Bueno, será tu opinión Bueno, será tu opinión Me voy a recuperar Aunque debería haber atacado Y luego recuperarme Pero bueno Como me haga un crítico Estoy más donete Que yo que sé Sobby Un speedrun De Pokémon Stadium Y cuando hay que luchar Contra el Mewtwo Ese invencible Que tiene 500 de vida Y unos ataques Que son similares A estos Pero una locura Lo que hacen es Paralizarle O dormirle Y luego tirar fisuras Perforadores Todo lo que puedan Ahí Para one shotearlo Buena strat La verdad Vale, ahora me voy a curar Supongo Que como me saque al tiranita Ya está Restauró sus puntos de salud ¿Cómo pudo ser? Un golpecito suave Hay una gran diferencia De puntos de salud Eso me podía haber paralizado Y no quiero Que frío Suelta y hielo Sí, te ha dado Oh, no le queda energía Sé que habrá mucha gente Que dirá Bueno, con el Mewtwo Es muy fácil Bueno La otra opción Es alquilar Pokémon Y no queremos eso La idea de los Pokémon Stadium Tanto el 1 como el 2 Es que te entrenes tus Bichos En la Game Boy Todo lo que tú quieras Y luego usarlos aquí Que es lo guapo Y dices Mira, he estado 200 horas Subiendo bichos Al nivel 100 Y ahora aquí Me los gozo Por cierto Había un Dragon Knight En una copa Que me tiraba enfado Y me mataba Todo el equipo Gasté como 6 continuaciones En ese combate Una locura Me tuve que hacer Un equipo En la Game Boy Para ponerlo aquí Si no Es que con los alquilados No puedes hacer nada Tenía un Wobufet Alquilado Con mismo destino Que en teoría Lo que hace es que El rival se muere contigo Pero claro Si es más lento El Wobufet Que el rival Pues no puedes hacer El mismo destino Entonces Te matan sí o sí Castillo líder El gimnasio Falta un combate más Oye, yo quiero luchar Contra Rojo O era después del rival Debería aparecer Rojo What? Getty? Ahora tocan Los gimnasios de canto Ong Claro Y después de esto Aparecerá Rojo Ahí arriba Bueno Pues esto ya lo haremos Otro día Si queréis Hay que llegar a un mínimo De likes Si no Lo haré fuera de cámara Y ya está A ver No se puede ver Los combates que son O es sencillamente Luchar contra El líder Bueno Ya veremos Espero que os haya molado El vídeo Si es así Pues dejad un like Sigamos Sigamos Pues qué sé yo A 20 likes Mínimo Haremos estos combates Aunque sea en un directo Me prepararé otro equipo Supongo Y lo iremos viendo Así que un saludo Cracks Hasta la próxima Mínimo Mínimo